La crivo Ozuna Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más que a la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Hay el químico De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Sé que yo te necesito Camilo Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo Fuimos Uno Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mo' ver No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte Toda, todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Así que la nota Nunca se va Ay No hace falta nada Si estás tú Yeah Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime qué me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene Y yo no sé Que me mata Y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatu Tú, tú Estás pa' comerte Toda todita, bebé Ajá Todita Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Ay, pasa que la nota nunca se va No sé que la nota nunca se va No sé por qué Si estás tú Ajá Lo sé por qué No sé por qué No sé por qué Si estás tú Bebé, no, no, no Es que yo no quiero amar a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta, no te que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, baby Tú, ya pa' comerte toda, todita Así estás tú, te ves tan rica Esa carita y ese tatú Así es que la nota nunca se va No hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, nada, así estás tú Tú, ya pa' comerte toda, todita Así estás tú, te ves tan rica Esa carita y ese tatú Así es que la nota nunca se va No hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Re-rabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada, así estás tú No hace falta nada, así estás tú Gracias.